se plantean desaparecer y aquí es el corte a mi querida producción que quería que me apartaran son varios si miren es el es el plan de prestaciones médicas es el plan de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo son las pensiones complementarias para mandos superiores son las pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados es el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces por eso digo que que han de tener hermosos esos jardines los apoyos médicos complementarios y apoyos económicos extraordinarios para los servidores públicos del poder judicial si estos son en donde se detecta estos fideicomisos bueno por ahí de finales de 2018 o sea todavía no llegaba ni la cuarta transformación en pleno ni siquiera de manera formal institucional no de que ya no es el secretario sino ya ese es otro ya no es el presidente él sino ya es otro no pasaba esto cuando se hace desde desde la asf empieza a ver una especie de pues la auditoría recuerden que estamos hablando de auditorías que son justamente las que pues se están haciendo los reportes de todo lo del todo el manejo de presupuestos entonces llega este esta este informe y entonces ellos advierten y dicen a ver están estos dineros repartidos en estos fideicomisos pero todo lo que ellos dicen que es como estamos hablando de hace de 2018 no es de ayer de no hace cinco años estamos hablando de 2018 y entonces llegan la auditoría superior detecta y dice a ver tienes estos fideicomisos pero estos fideicomisos para lo que dices que sirven funcionan con el presupuesto anual que ya está etiquetado y no tienes por qué no tendrías por qué tener estos fideicomisos o sea es una fachada estás diciendo que es para pensiones complementarias pero eso ya lo tienen etiquetado en el presupuesto que se le da al poder judicial que más es un es un presupuesto independiente no lo propone el ejecutivo el el judicial como el legislativo le manda su presupuesto para que el ejecutivo que se le que hace el planteamiento general lo incluye en el presupuesto de ingresos y de egresos y lo manda a la cámara de diputados para que lo apruebe no es un asunto que el presidente sea el que decide no 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 es en eso ahí no hay no 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 interviene el presidente eso es una falacia es un presupuesto que el poder judicial lo único que hace es lo manda al ejecutivo y lo único que hace andrés manuel es a lo integro se le suma pues es obvio porque tienes que mandar la minuta le sumas a el ine pidió esto tatatatata pidieron poder judicial mandó esto en ese dinero etiquetado no hay pierde está justificado todo eso entonces la auditoría dice en que estás ocupando este por ejemplo el 80 el fideicomiso 80 688 plan de prestaciones médicas si ese ya viene dentro del presupuesto que te manda y que te asigna pues que tú mismo te asignas entonces por qué lo justificas con eso si ya lo tienes por medio del presupuesto que se te manda que se te da anualmente y entonces hacen una auditoría eso es maravilloso y hacen esto y mandan esta este reporte pero no llega porque muchos dicen por qué lópez obrador ahora es venganza y no es que lópez obrador no sabía bien de esta auditoría quién se confundó cuál fue la trampa la persona que se encarga de todo esto es una persona que dirige el consejo de la judicatura federal esa judicatura federal si quien despacha ahí es alguien que seguramente usted conoce muy bien pues es areli gómez quién es areli gómez pues la ex procuradora general de la república con enrique peña nieto que tiene además como mano derecha al auditor superior que es david colmenares y entonces ahí tienen todo un entramado de personas que se cuidan porque acuérdense que aquí de lo que se trata es que los privilegiados pues se defienden el régimen derrotado en 2018 tuvo que agruparse en en los espacios de poder que les quedaba que son muchos por cierto y mayores incluso que el presidencial y desde ahí defenderse y atacar y atacar a la transformación porque esa es la manera en la que pueden seguir subsistiendo y existiendo y entonces cabildea 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 el consejo de la judicatura federal para que no se dé a conocer esta auditoría pero por azares del destino al presidente le llega la auditoría es una cosa de más de cinismo completo queridas resentidas y resentidos o sea es ya la ruina es lo más ruin del del ser humano estamos combatiendo a monstruos así literalmente a monstruos le llega al presidente la auditoría que la judicatura en manos de areli había negado que se diera a conocer porque por supuesto no querían que esto se se explotara porque si se daba se daba a conocer que explotaba entonces tendrían que justificar por qué utilizas algo que ya tienes un presupuesto y lo justificas con con un con un fideicomiso que no sirve para eso entonces en dónde está el dinero del fideicomiso para que ocupas el dinero del fideicomiso si ese dinero ya te lo dieron en el presupuesto entonces era un escándalo de tan de tan grandes magnitudes que lo que se le ocurre a esta gente tan nefasta y tan ruin fue ocultarlo así como lo oyen ocultarlo pero le llega al presidente la auditoría completa y ahí es donde el presidente toma la decisión de decir porque más el presidente a ver el presidente no solamente es líder político líder social aunque no le guste a julio hernández aunque no le guste a la comentocracia de izquierda no nos vamos a doblegar ante nadie de ellos lo advierto desde ahorita es un líder político un líder social es un presidente transformador y aparte de todo que creen que es un investigador ah y eso de que es un gran comunicador pues el mejor no la mayanera que hablamos el jueves con jesús pérez gauna de eso pero aparte de todo eso es que creen un investigador presidente así como le llegó lo de ayotzinapa y él lo va a resolver lo advierto lo va a resolver y le podrá no gustar a cierto sector de esa izquierda de la calle de esa izquierda de derechos humanos pero lo va a resolver y así como llegó el expediente de ayotzinapa que empezó a ver y dijo a ver a ver a ver a ver cómo está esto algo tan sencillo como era el hecho de que se preguntara a alguien por qué liberaban a 20 personas a 50 personas con el pretexto de que eran torturados y cuando él dice a ver pero dónde están el estudio que se le hace del mecanismo de estambul para poder comprobar que fueron torturados y de esta forma justificar que queden libres pues no existió nunca existió fue el presidente el que lo logró tener acceso a esto porque empezó a investigar él mismo tiene todo el trabajo del mundo de transformar al país y todavía se da el tiempo de investigar y de encontrar el hilo negro de las cosas bueno así le llega tiene acceso a esta auditoría y entonces pues el presidente dice ya no es sólo el hecho de la información que yo tengo porque el presidente siempre ha dicho privilegios privilegios de los de estas personas esa conciencia colectiva viene de lo que se o no lo dije al principio entonces ya no solamente era que tenía la información de lo de lo obsceno promiscuo y desgraciado de estas pensiones y de estos privilegios sino que ahora ya no era sólo lo que él sabía sino una auditoría de la auditoría federal de la nación de la de la autoridad para hacer las observaciones del manejo de los recursos públicos y no en pleno sexenio el observador en 2018 porque esta auditoría es de 2018 que se negó que no se quiso que se diera a conocer porque Adelí Gómez con todo el entramado de relación que tiene no le permite dice no mejor no hay que sacarlo porque cómo justificamos que nos estamos agrandallando este dinero cómo podemos justificar ante la opinión pública y ante quien nos pregunte si ese dinero está ya en el presupuesto y yo estoy diciendo que es para algo que ya está pagado tengo que decir exactamente para qué lo estoy ocupando entonces lo retrasan, lo retrasan le llega el documento a López Obrador empieza a ver el presidente y dice no estoy no estoy yo no estoy yo equivocado al contrario y entonces con señas y datos él ya se da cuenta que son estos expedientes que le estoy diciendo ya se da cuenta el 80 688 de prestaciones médicas está justificado no está justificado en el presupuesto sí señor presidente porque entonces se le asigna un fideicomiso para eso a ver revísame a quien le habrá dicho a quien comenten a quien le estaba diciendo